Un nuevo cajero automático del Banco Provincia del Nauquén quedó inaugurado en el barrio Sapere de la ciudad capital. El acto fue presidido por el gobernador Omar Gutiérrez, quien estuvo acompañado por el presidente de la entidad, Marcos Kopman, y distintos funcionarios de gobierno. Hoy ya tenemos en esta la cuarta revolución industrial que es la era digital, nuevos cajeros en Provincia Unida, Villa Farrell, Confluencia. Y así vamos a ir llevando adelante como lo estamos haciendo con las canchas de fútbol sintético, hockey, con infraestructura cultural, recreativa, deportiva. También barrio por barrio de Neuquén Capital, como lo hicimos y lo estamos haciendo en el interior de la provincia de Neuquén, también aquí en Neuquén. Barrio por barrio vamos a llevar con la infraestructura de nuestro banco para que no haya que ir a la otra punta de la ciudad. Y para esto hay que destacar y rescatar la buena salud de las finanzas del Banco Provincia. Esto se hace en disciplina y conducta y llevando adelante con honestidad y con transparencia la administración de nuestras instituciones.